Luis, el pinche Aquí está el poderoso de las mezclas A Dios le pido, desde décadas tierras Donde infeliz, me encuentro yo sin ti Jamás diré, que yo te he conocido Lo mismo quiero, que digas tú de mí Lo mismo quiero, que digas tú de mí Que todo el mundo, pase como pase Las hojas secas, que harán el huracán Y así rendido, eran los recuerdos Nos dejan tristes y después se va Nos dejan tristes y después se va Rui, DJ, portando el estilo Y después para que aprendas En nuestro volumen ochenta El arroz La única Las tres marías Llorar de amor, cobardía es Quederte más, locura es Nunca la dor, paga como él Por eso lloro, como un niño Cuanto al recuerdo, de un cariño Es mi vida, lagrimones Sé que siento ilusiones Mi alma respira, por la herida Viendo a mis lindas, tres marías Pa' que lo bailes, riempador entero Pa' que lo bailes, riempador entero Pa' que lo bailes, riempador entero Pa' bien, coronel Allá en loca, loca mía Cuando se busca y no se halla El amante huye de su aparta Morar cobarde, para que otro ría Es el capricho de este mundo No importa ser cobarde La risa, el llanto, en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos, en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas, tres marías Música ecuatoriana, de dato, exportación Rosa Mirellita, tus tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su aparta Morar cobarde, para que otro ría Es el capricho de este mundo No importa ser cobarde La risa, el llanto, en la vida Es el consuelo para todo hombre Con los muertos, en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas, tres marías Silvia y Luis Alonco ¡Esto es sobre las muestras! Música Dios mío ¿Por qué te lo llevaste? Si él era el aire que respiro Lo único que te pido Es que me permitas Estar junto a él Que nadie piense en mí, ¿para qué? El hombre que yo amo El hombre que yo amo se fue Se marchó al infinito, Dios mío ¿Por qué te lo llevas? Mi vida no es vida si ya no está él Se marchó al infinito, Dios mío ¿Por qué te lo llevas? Mi vida no es vida si ya no está él Lo veo dormido, mi amor Ya no escucha mi llanto, Señor Aunque no estés conmigo Siempre por siempre estaré Ahora en el cielo estás tú Y luces tu mejor color Aunque no estés conmigo No te olvidaré Pensándote, amándote Siempre por siempre estaré Aunque no estés conmigo No te olvidaré Pensándote, amándote Siempre por siempre estaré Aunque no estés conmigo No te olvidaré Pensándote, amándote Siempre estaré Aunque la vida Nos haya separado, mi amor Ten la seguridad Que pronto nos reuniremos Y nuestro amor Será eterno Se marchó al infinito, Dios mío ¿Por qué te lo llevas? Mi vida no es vida si ya no está él Aunque no estés conmigo No te olvidaré Pensándote, amándote Siempre por siempre estaré No te olvidaré No te olvidaré Si tú me hubieras querido Como te quise yo a ti Si tú me hubieras amado, como te amé yo a ti Hoy no estaría sufriendo, hoy no estaría llorando Por tu adiós, hoy no estaría sufriendo, hoy no estaría llorando Tu traición, los celos, malditos celos, me consumen, me consumen sin piedad La angustia de no tenerte, va acabando con mis ansias de amar Germán, escucha esta canción Si tú me hubieras querido, como te quise yo a ti Si tú me hubieras amado, como te amé yo a ti Hoy no estaría sufriendo, hoy no estaría llorando Por tu adiós, hoy no estaría sufriendo, hoy no estaría llorando Tu traición, los celos, malditos celos, me consumen, me consumen sin piedad La angustia de no tenerte, va acabando con mis ansias de amar DJ Luis Alonso A los imitadores Te quiero, te quiero Distruyendo a la competencia Cada día que pasa, cada hora un minuto Yo siento que te amo, y te amo mucho más No hay distancia ni tiempo, ni santo en ningún templo Que impida que te diga, te quiero, te quiero Que impida que te diga, te quiero, te quiero Amor, te amo de verdad, con el alma yo te adoro Te amo con sinceridad, más que mi vida te adoro Por eso es que en el mundo, no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo, no habrá nada ni nadie Que impida que te diga, te quiero, te quiero Luis, el DJ, siempre el mal Mamita Esto es para ti Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy Tengo miedo a perderte A ti, a ti amor Estoy enfermo de amor Mi cuerpo te pide a ti Mi cuerpo te pide a ti Todo mi cuerpo a ti De ti, de ti, de ti amor 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 Tenerte sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy Tengo miedo a perderte A ti, a ti amor Y con sentimiento te lo digo mi amor Y amar toda la vida Estoy enfermo de amor Estoy así porque hoy Tengo miedo a perderte A ti, a ti amor 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 Tenerte sueño Con ser tu dueño Tu dueño en forma total Estoy enfermo de amor Celoso vivo por ti Todo mi cuerpo pide De ti, de ti amor De ti, de ti amor Julio y Luis Alonco Estorio y Estorio Estorio y Estorio Reyes, bestias Un saludo No sé mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen Que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo Que tú me estás enojando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mamá no tiene remedio Y que ya Yo te perdí Solo vivo pensando en ti amor Te amo Luis y Diego Portando el estilo Tu de mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandonen Que me acercan Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y muchos dicen lo mismo Que tú me estás enojando Que tú a mí me estás acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mamá no tiene remedio Y que ya Yo te perdí Y allá en el paraíso Diego Rivera Voces al mundo Y ya Y 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 No hay para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi hermano tiene remedio y que ya, yo te voy a vivir. Y subiendo a la competencia. Que te abandones, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Y muchos dicen lo mismo, que tú me estás empujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen. Tú misma no tienes remedio y que ya, yo te voy a vivir. Donde sonamos, dejamos huellas difíciles de borrar.